¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno, pues espero que os mole, os traigo las skins filtradas de las próximas semanas, días Ya sabéis que esta noche pues seguramente que haya nueva tienda con nuevas skins Ya que es jueves y casi siempre los jueves, bueno siempre, salen nuevas skins Así que esta noche seguramente tendremos directo, además de que a lo mejor esta tarde Pues también hacemos por la nueva actualización y demás Se ha lanzado la nueva actualización, aún no se puede ni jugar, ¿vale? En el momento que estoy grabando este vídeo todavía no se puede ni jugar Acaban de meter el parche y ya tenemos las skins filtradas de las próximas semanas que van a ir saliendo y demás, ¿vale? Así que en este vídeo simplemente es un vídeo cortito donde os quiero enseñar todas las skins Que ya siempre me decís que queréis verlas y todo eso Así que os las enseño para que sepáis lo que nos espera la tienda estos próximos días, ¿vale? Espero chicos que simplemente os guste el vídeo, que reventéis ese botón de like a tope Y que lo compartáis, ¿vale? Así que bueno, vamos a enseñar las skins Las tenemos básicamente aquí Skin de personajes, de picos y a la delta No sé por qué me sale la cruz esta desde que me he reinstalado el Windows y tal Ya sabéis que formate el PC No sé por qué me sale la cruz Pero bueno, lo primero de todo que os quiero enseñar es esto, ¿vale chicos? Que es una imagen ¿Qué diréis? ¿Qué cojones es esto? Pues son como una especie de paquetes de suministros de Fortnite Que de momento no sabemos su funcionalidad ni nada Igual cuando salga la actualización ya está para verlo O ya hay algo en plan para comprar, no lo sé Pero de momento como no se ha lanzado el parche, no lo sé, ¿vale? No sé si esto va a salir ya o va a salir próximamente o qué, ¿vale? Pero son como suministros Veis que tenemos el color dorado, el color azul, el color morado y el color verde Que son pues digamos así las categorías que hay en Fortnite siempre con las skins, ¿vale? Así que seguramente sean paquetes de suministros que quizás se puedan comprar Y te dé pues skins aleatorias O no sé qué cojones tiene esto de funcionalidad todavía, ¿vale? No tenemos ni idea Ya le iré volviendo próximamente Podéis especular o decir lo que queráis Pero es una imagen que ya ha salido Que eso está ya dentro del juego Desde esta actualización Y no sabemos si lo sacarán ya a público directamente o luego Bueno, igual lo estoy aquí explicando Y ya podéis comprarlo de cuando he subido el vídeo, ¿vale? Ni idea Pero bueno, por si acaso no sale hoy Lo tenéis ahí en la imagen, ¿vale? Luego tenéis, perdonad que estoy un poquito resfriado El único baile que yo he visto así que han metido en foto El único baile que yo he visto es este, ¿vale? No pone nombre ni nada Pero bueno, pues es un baile, ¿vale? Quizá haya más Pero como es que acaba de salir ahora mismo Pues lo que es los datos y tal Es lo único que tengo, ¿vale? Skins y que las tengo todas, ¿vale? Vamos a empezar por los personajes, chicos Las skins de personajes Aquí tenéis pues esta chica Que la verdad es que parece como de operaciones especiales Está bastante guay No está nada en plan que digas tú Wow, amazing Pero está guay, está guay Luego tenemos este que parece como una cabeza de bicho Perro, alien No sé, es muy raro Es como que a la vez son las encías del perro La cabeza Y a la vez es como una persona dentro No sé Está guay y no, ¿sabes? Está guay y es una locura También Esta skin sí que es la skin que yo diría que más Me ha llamado la atención De las que van a meter Como digo, estas skins saldrán próximamente Entre hoy, sábado y la semana que viene, ¿vale? Esta me ha gustado bastante Me parece llamativa Tampoco es que digas tú que es una skin guay Impresionante de luces y tal Pero es la más llamativa que yo veo aquí, ¿vale? Con lo de los pelos y tal Pues mola Y los pinchos y tal Está guay Luego tenemos esta de aquí Que es como la pareja de esta, ¿no? Digamos que es la pareja de esta Porque si esta es como la coneja Esta es como el perro Por así decirlo Es como un traje, ¿no? Es algo raro Lo que no sé es porque es como Como la cara que tiene cara de alienígena No lo entiendo Pero bueno, está guay Luego está este traje Por así decirlo Que pues será la pareja Supongo La verdad es que me mola más esta incluso No sé Cada una tiene lo suyo Esta que es más rara Y esta que es más bonita Yo diría Luego tenemos esta skin Que es la pareja de la chica Del chico que va con la llama Pues será la chica, ¿no? Que yo no me la voy a comprar Porque esta no me gusta en nada La verdad Ni esta ni la otra Del chico tampoco Luego tenemos esta Que es como la novia Del pinchos, ¿no? Digamos que es como La skin que saldrá con esta De pareja, supongo Porque tiene las mismas sombreras De pinchos y tal Como veis Son pues del estilo, ¿no? Aquí sí que me gusta más el chico ¿Vale? Aquí sí que me gusta más el chico Al menos aquí parece más llamativo Igual luego En la tienda me mola más esta No lo sé Ya veremos, ¿vale? Luego tenemos esta Que es como La de operaciones especiales Pero en chico Que también está bastante guay Están chico y chica Y luego tenemos este pedazo de samurai Que es como el samurai de oro Definitivo Por así decirlo Yo supongo que será el samurai El padre de los samurais Por eso retocaron Los samurais De las otras skins Porque esta ya La tenían trabajada, ¿vale? Por eso han retocado Las otras seguro En la actualización anterior Y luego tenemos esta Que es la osita Que ya tenemos un montón de ositas La osita normal La osita gris La osita O sea, está la osa rosa La osa gris La osa de Estados Unidos Y esta osa, ¿vale? Que es de Halloween, ¿vale? Está guay también Ya veremos lo que vale Supongo que va a dar el precio máximo Como siempre sale la osa Siempre cuesta un montón Así que bueno Pues estas son las skins de personajes Que vamos a tener, ¿vale? Luego tenemos también Por ejemplo Los picos, ¿vale? Que os los voy a enseñar Básicamente Este será el pico De la skin De los trajes Estos raros Que bueno Pues tiene El mismo color y todo Luego esta será El pico de la skin Esta que he dicho a mí Que me gustaba mucho Que es con los pinchos Como las sombreras y tal Seguro que es De la pareja de esa skin Luego este evidentemente Ya sabemos de quién es Del samurai Está bastante, bastante guapo El pico Muy guapo este pico, ¿eh? Está muy, muy guapo Y luego tenemos este Que supongo que serán Las operaciones especiales, ¿vale? Cada uno pues se corresponde Cada pico con Digamos La skin que hemos enseñado, ¿vale? Esos serán sus picos Y después tenemos Las salas de altas Que los vamos a intentar relacionar Este es el del samurai Evidentemente La skin del samurai Está bastante guay El completo, ¿vale? Luego esta será De los tíos de los pinchos Que tiene toda la pinta Esta será El de las operaciones especiales Que también está guay En su modo está guay En su modo está guay Y luego este será El de los chicos Que van trajeados Con trajes raros, ¿vale? Que, bueno Es que no hay confusión Hay veces que salen skins Y dices Este a la delta ¿De qué skin será? Esta vez no Esta vez está clarísimo, ¿vale? Si no Si queréis analizarlo de nuevo Vamos, pero está Está muy claro, ¿vale? Con qué va cada Cada conjunto, ¿vale? Por así decirlo Y después aquí tenemos Las mochilas también Que la he descargado Una imagen de esta Concretamente me la he descargado Del Twitter De Fortnite Info Porque es el único Que he visto así completo Digo, pues este Para enseñarlo, ¿vale? Directamente Bueno, pues estas son las mochilas ¿Vale? Esta es la mochila del samurai Y está claro Esta es la mochila de los pinchos Estas son las mochilas De las operaciones especiales Esta mochila No os puedo decir seguro Estas mochilas Sí que son de los Que van disfrazados Segurísimo Esta mochila Esta mochila No sabría decir Voy a ver de nuevo Las skins Teniendo esto aquí abierto A ver Un momento Esta mochila ¿De qué podría ser? El samurai ya tiene mochila Esta mochila va aparte ¿No? Yo creo que esta A ver Esta de aquí Mirad que cara tiene Ojo, ojo, ojo Esto tiene relación con esto Mirad esta skin La cara que tiene Aquí En la mochila Y yo creo que Esta Esta skin Va con Esta mochila De aquí ¿Vale? Por la cara que tiene No estoy seguro Pero parece que sí Luego esto No sé con qué irá Es como un fragmento De piedra De... No lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea De con qué irá eso Quizá va suelta Y la calabaza No sé si irá con Con la chica esta Puede ser que vaya con este Seguramente irá con esta Porque tiene una calabaza dibujada Pero no es seguro 100% Y luego pues Pues la otra No lo sé Quizá Quizá la otra Vaya con esta Es la única que quedaría Pero no lo sé Igual es una mochila suelta No tengo ni idea Que se puede desbloquear De alguna forma Que saquen En los desafíos ¿Vale? Así que nada chicos Sigue sin poder jugarse esto Os voy a subir este vídeo Espero que os guste chicos Que si os gusta Que arrepentéis el like Que si no estáis suscritos Al canal chicos Que os suscribáis Que siempre subimos Toda la información Todas las skins Hacemos en directo Todos los eventos Tengo un montón de filtraciones De sonidos Del evento Que va a ocurrir con el cubo Que si queréis También los puedo subir Y bueno Vamos a hacer el directo Haciendo todos los desafíos Todas las cosas que salgan En este nuevo DLC Bueno nueva actualización Lo vamos a probar Y bueno pues todo Que tenéis en el canal Fortnite Entre otras cosas Que estoy subiendo también En red de arredención y tal Así que si queréis Si os interesa cualquiera De las cosas Os podéis suscribir Totalmente gratis ¿Vale? Y si revientáis ese like Se agradecería un montón Ya que así de esa forma Ayudáis un montón al canal A que el vídeo se promocione Por así decirlo Y llegue a más gente ¿Vale? También importantísimo chicos Tenéis en la descripción El link de G2A Que es la página web Donde podéis comprar Juegos de PC Códigos de Xbox O de Playstation También que son para juegos Super baratos Así que os recomendaría Que le echaseis un vistazo ¿Vale? G2A que es el sponsor del canal Que lo tenemos justo aquí De hecho Y son juegos y tal Que podéis ver Precios super buenos chicos Que en estas épocas Que hay tantos juegos Y tantas cosas Os va a venir genial Así que nada chicos Pues un abrazo Y nos vemos En la próxima Chaito Adiós Un besazo